Minuto de Noticias Bienvenidos a una nueva información de TELAM Vamos con una nueva noticia del último momento Información a la agencia Hoy vamos a hablar del partido de River Perdimos 5 a 1 Fuimos regoleados Contra un equipo que no me acuerdo Chau Más información en TELAM.com.ar Y en nuestras redes